El Círculo de Empresarios ha presentado este martes el informe 2016 de la empresa mediana española. La publicación destaca la importancia de la internacionalización. El estudio ha evidenciado que en las comunidades autónomas con mayor cantidad de empresas exportadoras se ha afrontado mejor la crisis. Han crecido más aquellas regiones que han tenido esa capacidad de sustituir la caída de la demanda interna por el crecimiento de la demanda externa. Por lo tanto, aquellas regiones, aquellas comunidades autónomas más abiertas al exterior, pues han sorteado mejor la crisis. Y esto va a ser además un proceso clave para los próximos años a la hora de enfrentar este proceso de globalización y de transformación tecnológica en la que se encuentran tanto las economías avanzadas, entre ellas España, como las economías emergentes. Responsables del estudio señalan que es fundamental tener empresas competitivas que sean capaces de vender sus productos en mercados internacionales. Y para ello, el trabajo ha de orientarse a aumentar su tamaño. El tamaño termina siendo la variable más importante a la hora de explicar ese proceso de internacionalización y de crecimiento de las exportaciones. Y estas diferencias también se observan a nivel regional. De nuevo, aquellas comunidades autónomas donde las empresas tienen un tamaño medio mayor, pues son precisamente aquellas regiones donde más crecen las exportaciones, a aquellas regiones más internacionalizadas y que por lo tanto están en mejores condiciones de competir en un mundo global. Pero refleja el informe que es preocupante que durante el periodo 2010-2016 se intensifica la dualidad del tejido empresarial español, ya que las empresas de mayor tamaño cada vez son más grandes, aunque menos numerosas, y aumenta el número de las empresas más pequeñas que cada vez tienen menor tamaño. La empresa española, comparada con los países del entorno, tiene un tamaño medio reducido. Uno llega a los cinco empleados por empresa, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Alemania tienen doce, es decir, más del doble del tamaño medio. Más de nueve de cada diez son empresas muy, muy pequeñas, que en concreto tienen de media dos empleados. Esta es la situación y digamos que eso ha evolucionado, como me pregunta, hacia más microempresas, que son, como digo, muy pequeñas, frente a otras que sí que es verdad que a lo largo de la crisis han crecido también en dimensión, como son las medianas y las grandes. Es decir, tenemos pocas empresas medianas y grandes, pero más fuertes y además en el análisis que hemos hecho, tan competitivas o tan productivas o más como empresas como las alemanas o las británicas. Es decir, que las grandes lo hacen muy bien y tenemos demasiadas, muy pequeñas, que lo hacen peor. Objetivo, fomentar el emprendimiento y ser conscientes de que un proyecto competitivo debe tener una dimensión adecuada. ¿Qué se puede hacer? Primero, valorar la aportación que hacen las empresas medianas y grandes, dando más estabilidad al empleo de un país. Y que las regulaciones y todos los elementos que efectivamente están en el terreno, la atracción a la hora de hacer negocios se favorezcan y no haya distorsiones en las regulaciones laborales, fiscales, etcétera, que disuadan de ganar tamaño. Es decir, es muy importante que revisemos con esa mirada las regulaciones que tenemos para, como digo, valorar el emprendimiento, impulsar el emprendimiento, pero favorecer que eso se traslade a constituir empresas que crezcan, que tengan mayor dimensión. Por primera vez, el informe incluye un análisis del sector inmobiliario. Los datos dan cuenta de que, si bien ha habido un ajuste muy fuerte en el sector de construcción de edificios, la actividad de intermediación inmobiliaria se ha mantenido, incluso crecido, y es competitiva a nivel de Europa. En cuanto al análisis económico-financiero, la empresa mediana española sigue afianzando el cambio de tendencia desde 2013, mejora su rentabilidad económica, hay mayor protagonismo de los fondos propios en tema de financiación y se prolonga el desapalancamiento.